¿Qué dilema tengo yo por culpa de esa mujer? Ella me brinda su amor y no la puedo creer Siento siempre su mirada que me pide a gritos que le da calor Pero es imposible, no puedo darle amor La novia de un amigo mío se enamoró de mí Y yo no puedo presionarlo porque no haría sufrir Hay cosas que aunque gusten mucho no pueden tocarse ¿Qué vamos a hacer? La novia de un amigo mío no es para mí La novia de un amigo mío se enamoró de mí Y yo no puedo presionarlo porque no haría sufrir Hay cosas que aunque gusten mucho no pueden tocarse ¿Qué vamos a hacer? La novia de un amigo mío no es para mí La novia de un amigo mío no puede ser para mí Ella dice que me quiere A mí me gusta pero no puede ser La novia de un amigo mío no puede ser para mí Aunque me pase el deseo Aunque su labio me llame para el amor La novia de un amigo mío no puede ser para mí Pero la novia de un amigo mío La novia de un amigo mío no puede ser para mí No puede ser, no puede ser Que yo me quede caballero con esa mujer La novia de un amigo mío no puede ser para mí La novia de un amigo mío no puede ser para mí Y esa mujer La novia de un amigo mío no puede ser para mí Se enamoró de mí, de mí, de mí solamente La novia de un amigo mío no puede ser para mí Y eso caballero me perturba la mente La novia de un amigo mío no puede ser para mí Es que sus labios me llaman para el amor Esa mujer a mí me toca Lo que no es tuyo no se toca Lo que no es tuyo mira no se toca Esa mujer por mí se ha vuelto loca Lo que no es tuyo no se toca En especial cuando la criolla toca Lo que no es tuyo no se toca Me besa, me atenta, me besa y me toca Lo que no es tuyo no se toca Lo que no es tuyo no se toca Y no se toque, no se toque, no se toque, no se toque Lo que me toque